Hola amigos de mi canal humorista Álvaro Fernández, un día más un nuevo recorrido por Caibarín de Caibarín Caibarín que está en la costa centro norte de Villaclara en Cuba Hoy que es viernes 16 de febrero de 2024 Con la intención de hacer un nuevo recorrido por Caibarín recogiendo el ambiente del día a día del cubano de Caibarín Así que como siempre digo, al comienzo de todos mis videos Acompáñenme y vamos para allá Una vez más mi gente, por acá por la carretera Caibarín-Remedio Moviéndome en dirección a la entrada oficial del pueblo Tramo que he mantenido en casi todos mis videos Este tipo de recoger el ambiente del día a día Como ya le dije en la presentación, por calle y barrio de Caibarín Ya a escasos metros de la entrada oficial Al pueblo El cartel de Caibarín, la vía blanca, como llaman a nuestra vía también Y por acá El monumento al cangrejo A las personas de Caibarín desde antaño nos llaman cangrejeros Por las grandes corridas que caracterizan a nuestro pueblo, grandes corridas Del cangrejo de la tierra Plato típico de Caibarín En temporada siempre La gran mayoría de las personas del pueblo iban a cazar Venía trasladándome Por acá el parque zoológico de Caibarín Zona del respaldo pilar por acá Todo este barrio para allá Desparto pilar Césped y Zaya Realmente hoy la tarde bien soleada El cielo bien despejado De Césped de Tomé Jiménez a mi derecha Jiménez que es la calle 14 de Caibarín En sentido ahora a la esquina con la avenida 13 Maceo Calle Maceo como se conoce desde antaño La única calle De cemento de hormigón fundido Que tiene Caibarín Jiménez Esquina de Jiménez con Goycuría Jiménez para Faife ahora Dejando a Trago y Curía Bueno una vista por acá nuevamente al refugio de los barcos Desde otro ángulo Dejando a Trago Allá atrás se ve la salida del refugio A esta parte de la bahía En el fondo de la franja de Cayo Conoco En el fondo de la franja de Cayo Conoco Dejando a Trago Dejando a Trago Dejando a Trago Gracias. Vamos a meter a la playa buscando para el puente y los finales de falero, en aquel sentido también la pesquera. Gracias. 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 Nuevamente por acá compartiéndoles algo más de la playa de Caibarín. Que recientemente puse un video sobre diferentes partes del litoral de Caibarín. Ahí está en el canal, lo pueden buscar. Bueno, una vista desde acá a la lomita de la playa, a este punto tan querido. Por todos los cangrejeros, los caibarineses. Este punto de la carretera a la playa, tan mencionado, tan recordado. Gracias. 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 Bueno, sí, mi gente. Así me voy despidiendo siempre, esperando que en like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo, al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto. Prontísimo. 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 Prontísimo.